Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Yoshi Crafter World. Vamos a conseguir el segundo rubí, la segunda gema. Vamos a darle 20 flores a este personaje que es un pesadillo, todos pidiendo flores. Hemos hecho ya una segunda vuelta offline de los primeros niveles y la verdad que estoy bastante contento porque tengo casi el mundo completo, el primer mundo completo. Y bueno, pero vamos a seguir ahora con esto y ya os digo, dentro de poco subiré un vídeo con apertura de huevos. Pero ahora vamos a conseguir el segundo rubí, perdonadme la voz, ya veis, tengo voz de Manolo, como siempre. Buscando gemas, sí, venga va. Antes vi un renacuajo que iba por el agua montando el balón. Cuando lo ven al pingüino se va a reír de la carcajada limpia. Seguro que este renacuajo no es lo único que sabe moverse en balón. Muy bien, pues vamos a la región marina, al boss. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ya os digo, perdonadme un poco la voz de Manolo, que estoy con la alergia hecha por vos. Estoy malito de la alergia. Así que nada, vamos a por este boss. Vamos a dejarnos de rollo y de historia y de mierda. ¡Eh, espéranos! Deja ya de estos bandos mientras buscamos las gemas. Tenéis cuidado, joven Amon, podríais desvalar. Va a talegar, ¿no? Soy el mejor corriendo con la pelota. Chincha rabiña, ¿verdad que tú no sabes mantener el equilibrio así? Mejor que tú. Pero tú, ¿de qué paz? Al agua. Joven Amon. Se va a congelar, loco. Es todo culpa tuya. Qué pelmazo, espero que te hayas traído el flotador. ¿Vamos a luchar contra algo o vamos a hacer una carrera? No. Vale. 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 Un Kirby gigante. No hay día. Inflonbalon. ¿Qué hago, compadre? Necesito... Necesito huevos. Falta. Oh. Le he dado una vez, pero me parece que no le he hecho el suficiente daño, ¿eh? Penalti. Ah, tengo que tirarle al agua, ahora sí. Tengo que pegarle un culazo, tío. Le he liado. Ya, ya sé lo que hay que hacer, ¿vale? Tranquilos. Vamos a casmarnos. Con los pingüinos los echamos fuera. Y luego tenemos que ir a pegarle un culazo, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Eso qué es, loco? No. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Joder! Hombre, no es difícil, la verdad, pero... ¡Uh! Hay que estar pendiente. ¡Joder! Vamos a ver si ahora lo hacemos un poquito mejor, la verdad. Vale. A ver si lo hemos hecho un poquito mejor. ¿No me vas a tirar, hijo puta? ¡Uh! ¡Gigi! ¡Uh! ¡Eh, dame monedas! Lo he desinflado. ¡Gigi! Superado. ¡Sasés! ¡Ya sé! ¿No lo dice? Me ha dejado tirado, tío. ¿Eh? ¿Y la gema? ¡Uh! ¡La ha cagado! Vale, ¿has conseguido una gema? Pues sí, gracias. Ya tengo dos. Creo que son cinco. Aquí a la vista solo había una, dos. Había dos más, creo que nos quedan por coger en este mundo. Y luego nos iremos supuestamente, creo que a un mundo final. ¿Vale? Pero no lo sé. Ahora le cambiará de nuevo la cara al sol. Quedan tres más y creo que en este mundo solo vemos dos, ¿vale? Con las bifurcaciones y tal. Pero ya os digo, no vamos a hacer completo las bifurcaciones. Venga, crack, a tu casa. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta región, ¿no? Estoy bastante alicaído. Si consigues diez flores, claro que sí. Toma, para ti mis diez flores. Ahora mismo yo creo que con las flores que tengo puedo llegar al final del juego ya de manera completa y sin problemas. Sin tenernos que parar. Pero aún así vamos a intentar casi ir a por el cien por cien. Bienvenido a la región ninja. Vamos a ver el nivel, ¿vale? Vamos a ver... Vamos a dejar la vista. Vale, esta zona... Ahí nos hemos dejado una zona atrás. Que la haremos después, después la haremos, sí. Venga, va. Vamos a hacer la zona ninja. Y aquí podemos encontrarnos cualquier cosa. Esto de puertas y trampas ninja me da miedito. ¡Yoshi! Vale, empezamos bien. Empezamos bien. ¡Uh, grande! Vale. Ah, no. Que me tengo que subir ahí algo así. Vale, por aquí hay una zona. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a ver, tranquilos. Aquí arriba. Vale, perfecto. Ahora sí, venga. Vale, ahí abajo. Eso tiene que ser algo, ¿no? Vale, no era nada. Pensaba que nos daría alguna moneda roja o algo. Pero no. Miramos bien, nada. 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 ¿Qué? Ah, vale, es que la puedo coger por aquí. Vale. Ahí no hay nada y ahí tampoco, ¿no? Vale, no, vámonos. Por aquí en algún lugar... Por aquí en algún lugar hay otra flor. Uf, como ya se quedó. Vale. Vale, lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien casi desde el primer momento. Vámonos para arriba, venga. Joder. Joder. Está chulo este nivel, ¿eh? Me gusta. Me está gustando mucho. Me está gustando muchísimo. Son niveles bastante currados. Segunda que nos encontramos aquí arriba. No, aquí hay algo. Estaba ahí, tío. La ha cagado. ¿Por qué? ¿Por qué no la ha cogido? No tengo huevos, tío. Había que cogerla. Había que dispararla. Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Estaba en la puta de oro. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero bueno, ya sabéis que ahí está una sin problemas. Se coge y listo, ¿vale? Vale. Vale, la primera que consigo de frutas, ¿eh? Porque las otras veces con la caraja no la conseguíamos. Vale, ahí habría algo aquí detrás. No. Cuatro monedas, perfecto. Vale, tengo huevos. Muchos huevos. A ver. Aquí hay detrás. Oh, aquí hay detrás. ¿Puede que haya algo? No. No, aquí falta algo. Vale, vamos un momento. Tengo una duda, efectivamente. Tengo la duda existencial de si eso podría... Ahora sí. Tengo la duda de si podría cogerlo. Si se quedaría en la zona o si daría la vuelta. Y ha dado la vuelta, así que... Sin problema. Nos subimos. Y nos piramos. ¿What? ¿What? ¿Qué haces, loco? No me fío a dejarte vivo, tío. Vale. Esto todo bien. Vale, eso no tenía nada. No sé para qué tanto escondite. Vale, momento. Hay que coger una llave. Que la llave está abajo. Vale, vamos a... Vale, no. Pegamos culazo. ¿No podemos? ¿Ahora? No me deja pegar culazo. ¿Dónde está? La zona, compañero. ¿Qué pasa ahí? ¿Algo pasa? ¿Algo falla ahí? No entiendo. ¿What? No entiendo, la verdad. No lo sé. Ahora mismo estoy perdidísimo. No, es que no puedo ver nada, tío. Quiero alejar la puta cámara. ¿No me deja? Uf. No me está gustando esto. ¿Por qué no puedo, tío? No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo ahora mismo. Soy un tarugo, tío. Soy un tarugo, tío. Soy un becerro. Soy un becerro, compadre. Soy un cabezón. Que flipas, tío. A ver, por aquí hay como varios caminos. Vale. Vale. Me van a faltar cosas. Vale, la que nos ha faltado es la delante, ¿vale? La que os dije dónde estaba esa. Ahí hay algo. Vale. Esto por aquí. Faltan tres monedas rojas, tío. Voy a coger los huevos. Vale. A ver si esta estrella niña... Vale. Vamos a ver, ¿eh? Me tiro por aquí. Por aquí hay cosas. Por aquí hay esto. Por aquí hay esto. Por aquí hay esto. Vale, tío. Hubiéramos hecho el 100% del puto... Del puto nivel, tío. Qué coraje. Hubiéramos hecho el 100% del nivel, tío. Si hubiéramos cogido esa... Si hubiéramos cogido esa flor, tío. Pero bueno, ya sabéis que está ahí y ya está. No, no hay problema. No, está ya todo al 100%. Nos ha faltado esa, ¿eh? La única que nos ha faltado es esa que estaba allí detrás, ¿vale? Que es cuestión de descubrir la nube oculta y darle y ya está. Una gilipollez. Así que bueno, contamos esta como al 100%. Ah, no, que nos ha faltado un corazón. What the fuck? No entiendo. Bueno, le daremos una vuelta y lo cogimos seguro. Pero vamos, no entiendo cómo nos ha faltado un corazón. Si es que he cogido todo bien. Pero vale, nos ha faltado un corazón. ¿Por qué tú lo dices? Contra el reloj. Puff. Esto de contrarreloj, ya sabéis que yo lo hago medianamente como puedo. Pero luego lo hago offline 100%. Porque contrarreloj hay que repetirlo varias veces. Ya que hay que intentar, digamos, descubrir todo lo que se pueda. Es que son unos cabrones, ¿por qué? Son unos cabrones por eso mismo. ¿Por qué ahora? ¿Muero? ¿Muero? ¡Qué grande! Joder, tío. Es que es un rollo... Arriba y algo, ¿vale? ¿Qué rollo, tío? ¡Uf! Madre mía, qué puto... ¿Qué rollo, compadre? Joder. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de nivel, tío! La verdad que... Un nivel muy guapo y muy chulo, pero es una puta locura, tío. Ahí atrás me he dejado algo seguro, tío. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Joder, es que es complicado, tío. Complicado, tío. Mucha información, tío. Muchísima información, tío. Muchísima información, compadre. Muchísima información, tío. ¡Qué puta locura, tío! De verdad. ¡Ay, corzones! Vale, nos hemos dejado una cosa detrás solo. Vale, vamos a ver dónde... Vale, vamos a ver dónde... Vale, perfecto. Bueno, pues en principio, ni tan mal. Pensaba que íbamos a hacer... Pensaba que íbamos a hacerlo incluso un poquito peor, pero la verdad que no... No lo hemos hecho tan mal, la verdad. ¡Rápido! Vale. Ya no debe de haber nada, supuestamente, cuando nos hacen esto, ¿no? Vale. No, ya tiene que estar en la meta. Ya tiene que estar en la meta. ¡Yija! Dame la mitad. ¿What? No hay nada por aquí que pueda yo romper, tío. No, ya estoy en la meta. No lo hemos hecho tan mal, ¿eh? No lo hemos hecho nada mal, la verdad. Es un nivel que requiere de mucha captación de estímulo. Y la verdad que siempre se escapan cosas, que es muy difícil hacerle a la primera. Que se puede hacer totalmente, pero que es mejor hacerlo tranquilo con una segunda o una tercera vuelta a la misma vez y tal, viendo lo que falta o lo que no falta. Pues sí, es bastante más asequible, la verdad. Y aún así solo nos ha faltado dos por coger. Esto en una segunda vuelta se hace también muy easy clap. Muy fácil. Vamos a por la última de... Los artefactos de Don Samualdo. Vale, pues vamos a hacer esta y dejaremos por aquí este vídeo. Los artefactos de Don Samualdo. Don Samualdo es por lo de Samurai, el juego de palabras, ¿vale? Entiéndase. Oh, mira. A ver, arriba hay algo, ¿vale? Pero aquí también. La otra vuelta. Vale, vamos atrás un momento, ¿eh? O no hay nada. Sí, tiene que haberlo, claro. Pero quiero subir, tío. Vale, solo sube el otro, tío, que es el que tiene cuerdas para arriba, loco. Estás jabado, máquina. ¡No! Menos mal que lo he hecho mal. Vale, arriba hay algo. Aquí también. Muchos corazones. Ni idea. Creo que lo he hecho bien, pero sin querer. Vale. Vale, ahí arriba hay algo. No. Hay algo que se me escapa. Vale, no tengo huevos. Bastante mal, no. Hay que ir para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás primero, señores. ¿Podría matarlo? No se puede, vale. Vamos a correr el hecho de ahí arriba. Vale, ahora sí. A ver si no me caigo, vale. Vale. Vale, necesito huevos. Vale, perfecto. Esto aquí. Y por lo menos uno. Pero necesito... Vale, vámonos. Ahora sí. A ver, ¿cómo lo hacemos? Salta campeón. Vale. Vale, hay que desbloquear desde arriba. Vale. Vale. Hay que desbloquearlo todo. Vale. Vale. Vale, aquí hay una... Aquí me ha salido una... Por aquí arriba. Sí. Vale. Vale, perfecto. Lo hemos hecho bien. Ahora. Vale. Vámonos. Vamos a mirar aquí atrás bien. No, todo bien, todo bien, todo bien. Vámonos para adelante. Todo correcto. Corre, Yoshi. What? Eh? Hostia, puta. Esto qué es? No sirve de nada, creo Pero vale Tu puta madre Ah, vale Vale, grandioso Vale, esto completo Vamos a saber esto Ahí arriba tiene que estar Vamos a esperar Vamos a tener un poquito de paciencia Be patient Ahí está Vale Ahora sí, corre No Vámonos Vale Para arriba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí La voy a liar Vale Pensaba que se iban a caer Vale Me cago en Tu puta vida Ahí arriba hay algo No, no Vale, perfecto Cogida Vámonos Salta Vale ¿Esto qué es? Ahí ¿Por qué no lo ha dado? A ver No me quiero poner ahí debajo No me fío ¿Por el otro lado sí? Uf Ah no, pero se ha caído ahí Vale, ya está Perfecto Ahí ¿Puede caer algo? No Adiós compañero Ya tiene que estar listo, ¿no? El final, ¿no? Tiene que ser este el final No te rindes ni a la de tres, ¿eh? A ver cómo sale de esta Malandrín Me gustan mucho las escenas estas De Cuando construyen Enemigos, ¿eh? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué ha pasado? ¿Otra? Ah, vale Que hay como varias oportunidades, ¿no? Oh Oh, shit Vale Vale, le hemos reventado Ahora otro Ahora otro Vamos a por la tercera Parte Hay que pensar ahora, ¿eh? Uf No, no, no Ya sé lo que hay que hacer Vale Hay que abrir las dos puertas laterales ¿Vale? Joder Es complicado, tío Y más cuando me pica la nariz De la energía, ¿eh, compadre? Ahora sí lo vamos a hacer Ahora sí, ¿vale? Que, tío Que, tío Entre que me estaba picando La napia y todo Era imposible Nooo Vale Para tu casa Para tu casa, Kruk Ya está ¿Y ahora qué hago? Vale Superado Espero haberlo hecho Al 100% este Por favor Tres Tres ¿Tres más faltado? Tres corazones, tío No sé de dónde cojones Salen los putos corazones Y le doy a todo Es que no lo entiendo La verdad Pero bueno Vamos a dejar aquí Estas dos regiones Hemos hecho un boss Y hemos hecho La región ninja Y en el próximo vídeo Pues dejaremos Otra regióncita Por ahí ¿Vale? Así que nada Espero que os esté gustando Y ya sabéis Dadle a like Comparte Suscríbete Suscríbete En mayúscula Suscríbete Que eso me ayuda mucho Así que Adiós Y hasta el próximo vídeo